Bueno, es un momento que no tengo que decirlo. ¿Dónde está? Ah, Madora está arriba. Y en realidad lo que intentamos, en este caso lo que yo intento también, es como armar espacios que me permitan constatar que es posible construir algún mundito. A mí me está costando mucho en este momento. Hay un ruido en mi casa que no sé si se escucha, pero que es un ruido imposible de parar, donde hay mucho viento, no sé de dónde viene ese ruido. Digo que en este momento, para mí, es un momento de sensaciones muy caóticas que no las quiero ordenar demasiado porque tengo una especie de sospecha del lenguaje que puedo llegar a utilizar. Y me acuerdo de una cosa que alguna vez leí en Godard, donde él decía, no exactamente como yo lo voy a decir, pero eso es lo que me quedó resonando, como que cada vez que hablamos, en vez de dejar que lo real se libere a través de imágenes, lo que hacemos es encorsetarlo o amordazarlo a tal punto de que ya no sabemos muy bien qué estamos diciendo. Entonces, a mí me pasa en este momento que se me hizo como una especie de descalabro de una cierta discursividad que no quiero retomar. Y me pasa cuando leo algunas cosas que las veo tan clausuradas, las veo tan apresuradas, las veo tan certeras, que termino sintiendo que me alejo de un mundo de sensaciones muy fuertes que me aparecen. El otro día me encontré, estaba haciendo una clase de yoga y se me vino la idea de la dialéctica de la ilustración, ese libro de Jorge y Mediador, ¿no? Y digo, ¿qué me está pasando que me da por leer cosas de ese estilo y no cosas actuales? Y me encontré con que me hablaba mucho. Y entonces empecé a pensar que hay algo del miedo actual que en realidad muchas veces se corre para verle la cara a ese miedo que fue como el artificio con que la sociedad de la humanidad occidental y cristiana construyó el mundo. Entonces se me ocurrió esta idea, no sé si es muy loca y a ver qué piensan ustedes, seguramente no es nada nuevo, pero yo la sentí muy vívida. que es que no solo el capitalismo, me parece que Jorge y Mediador no van más atrás a pensar un poco como los pilares del mundo occidental y cristiano, como que la humanidad se construyó a partir de un miedo que se le ha inoculado para poder luego inocular sus conjuros. Entonces, el miedo a la carne o al cuerpo se conjuraba con justamente la separación del cuerpo y del pensamiento y con una especie de supremacía de la razón que opacara esa dimensión sensible, el miedo al tiempo, a la muerte, a la mutación, con esa idea de previsión, de futuro o de consumo en estos últimos tiempos que te preservaban de esa perplejidad, el miedo al desconcierto con una proliferación del saber y la sensación que yo tengo ahora es que todo eso se está yendo al carajo, que ya se fue al carajo hace mucho, pero que ahora se percibe de manera mucho más evidente. Marce, no te vemos. Sí, ahí me estoy corriendo. Y entonces lo que me pasaba es que la primera pregunta que se me vino digo, bueno, ok, no hay manera de conjurar el miedo. Tal vez que el problema haya sido creer en los conjuros del miedo, en vez de mirarlo de frente, atravesarlo y ver si hay alguna forma de vida que no va a conjurar ningún miedo, sino que se va a construir sobre un pantano, porque el pantano es el suelo de la existencia y no es otro. Y bueno, en eso estaba y un poco lo quería compartir para escuchar algunas otras cosas y no escucharme solo a mí. Pero bueno, se me veía, venía eso. Y estaba leyendo este libro, que es un libro de poemas de Fabio Moravito. ¿Lo conocen? No. Es un mexicano, es un mexicano muy piola. Lo estaba tratando de buscar porque en uno de los poemas él dice algo así como que un perro usmea en un baldío y él se pregunta qué es un perro y siente que su existencia se corre a un lado sin llegar a desaparecer. Y me parece que esta pregunta de qué es un perro es casi como que uno vuelve a las preguntas que abandonó. Preguntas que tienen que ver con el poder de las cosas y no lo que son las cosas. Incluso hoy estaba leyendo el libro de un biólogo alemán que se llama Mundo Circundantes. Marce, tal vez vos lo conocés, si no después lo voy a buscar. Y en un momento él compara qué le pasa al hombre cuando ve un roble y qué a los animales cuando ve un roble. Entonces dice que el hombre se para frente al árbol, frente al roble y piensa cómo lo va a achar y qué va a hacer con esa madera del árbol achado. Mientras el zorro o el pájaro, y así va nombrando una serie de animales, van encontrando o un hueco de protección, o una rama para hacer un nido, o incluso los niños viendo monstruos y elaborando historias con los monstruos que ven ocultos detrás de la corteza, la garrapata agarrándose del árbol, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que me parecía era eso. ¿Qué pasa si en vez de conjurar el miedo lo miramos de frente y qué forma de vida se puede imaginar sin conjurar ese temor? No, sino imaginando que es sobre el pantano la posibilidad de armar una existencia. Y después la cuestión del lenguaje, ¿no? Esas preguntas que tal vez olvidamos y que son las preguntas que tocan esa relación con lo existente. No con lo que las cosas son, pero sí con esa cualidad misteriosa, infinita, moviente de lo existente. Como si ahí no hubiera preguntas para hacer. Solo disparamos una discursividad sobre lo moviente, pero no vivimos, ni tampoco indagamos en un lenguaje que lo capture, que lo tome, digo, ¿no? Que no lo amordase. Nada, eso. En eso estaba y un poco quería saber en qué estaban ustedes. Bueno, yo comparto lo que decís. Incluso está muy bien cómo lo planteás, Silvia. Anoté la idea del pantano como suelo de la existencia y la idea de poder vivir una vida sin miedo o darle un lugar al miedo en una vida donde el miedo no ocupe ese lugar del terror o de la mortificación. Me encanta cómo lo planteás. Antes que nada quería comentarte que me parece muy bien planteado y muy bien planteado también el problema del lenguaje. Lo has dicho muy claramente. Esa es la pregunta que yo tomaría en algún momento de la conversación. cómo pensar una lengua que sirva de desprendimiento de la misma lengua. Eso que Roland Barthes llamaba la astucia de la lengua, la astucia de la poesía, para encontrar una salida en el lenguaje, una astucia para sortear el problema de lo que vos llamabas muy bien la captura o el amordazamiento de la lengua que nombro. Pero comparto lo que planteás como circunstancia. La idea del roble también me pareció muy... Ahora en otoño, acá, a Amador, los robles pierden las hojas. Yo extraño a los robles mi casa porque quedamos acá confinados en Buenos Aires, pero es uno de los árboles más conmovedores que yo he visto. Bueno, pero es una nocturna ignorancia del roble. ¿Vos cómo lo ves, Amador? Bueno, pues bueno, yo como siempre, la verdad, sí que tengo un pensamiento y más estos días como muy en conversación. Entonces, realmente este aislamiento, bueno, tiene un... Estamos también... Bueno, se han activado muchas conversaciones también. Entonces, bueno, me vienen muchas cosas de las que han salido en esas conversaciones y las voy a traer aquí. O sea, que son cosas mías o del flujo de conversaciones, ¿no? Con los amigos, con las amigas. En primer lugar, claro, yo por ejemplo, no sé, a alguien que le interesa mucho la filosofía, el pensamiento, pues durante los primeros días estuve también como muy... al cabo de lo que se estaba produciendo al respecto de lo que pasaba, ¿no? Que escribían mis superhéroes, digamos, ¿no? Al respecto. Y compartí con otros muchos como una gran decepción, yo creo que ha habido, por parte de mucha gente con respecto a la filosofía, ¿no? Porque ha habido... Bueno, se ha visto muy claro que había como el intento de aplicar sobre lo que pasaba conceptos previos, ¿no? Sin darse un tiempo para ver qué podía estar pasando como experiencia específica, concreta, ¿no? Entonces, pues, bueno, el caso de Agamben ha sido como un poco el más claro, más allá de que tenga o no tenga razón, o que tenga o no tenga interés lo que dice, pero como una dificultad del pensamiento para ir más allá de la aplicación de conceptos. Entonces, claro, intentar... Y me parece que estamos viviendo algo bastante sorprendente, ¿no? Como para... Entonces, bueno, ahí yo creo que hubo una... No sé, como se abrió como un agujero con respecto, digamos, a... A través del cual, pues, mucha gente percibió como una cierta trampa de un cierto pensamiento, de una discursividad que no se daba tiempo para escuchar, ni entraba en vacilaciones, ni admitía un silencio, una... Mientras que todos estábamos en una oscilación total, realmente, ¿no? Porque... Las preguntas a las que estábamos haciendo frente eran muy fuertes. Ayer un amigo en conversación me dijo que él veía que había una diferencia entre la filosofía como producción de textos y la experiencia filosófica. Entonces, él decía que experiencia filosófica está habiendo a montones estos días, porque estamos todos enfrentados a preguntas tremendas, ¿no? ¿Qué va a ser de los seres queridos? ¿Cómo podemos cuidar? ¿Qué es lo que consideramos prioritario? ¿Qué es una actividad esencial? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué es el futuro? ¿Poner la televisión o no? ¿Obedecer el confinamiento o no? O sea, el día a día, de repente, está plagado de preguntas que podemos pensar que son filosóficas porque son preguntas sobre el sentido de todo. Mientras que me parece que la producción de textos filosófica pues nos ha tenido como efecto esa excepción. Entonces, ahí sí que veo como una distancia entre nuestra propia experiencia filosófica de preguntarnos por el sentido a partir de cuestiones muy simples como vamos a cuidar de una madre, de un padre, de un amigo, si vamos a cumplir la ley o no, si hay que poner la televisión o no, qué es lo que ha pasado o, como decís, ¿no? Un roble o cualquier cosa sensible, concreta, yo creo que está dando mucho que pensar y luego, por otro lado, una cierta discursividad que ha entrado en crisis, ¿no? Sí. Bueno, luego hay más cosas con respecto a lo que habéis comentado, pero bueno. En relación a la experiencia, hace unos días leí un texto tuyo que es sobre la idea de la experiencia, lo leí en Lobo Suelto, no recuerdo el título, donde retomas la pregunta qué significa hoy una experiencia, ¿no? Me parece que esa pregunta también impresiona mucho en este momento porque está en entredicho lo que podríamos llamar una experiencia. Y lo otro que, en ese mismo sentido, me gustó mucho cuando dijiste que uno se pregunta qué escribe en mis superhéroes. Me parece un hallazgo ese momento, ¿no? Porque, claro, es el momento donde uno apela a la idea de superhéroe, ¿no? Porque en el mismo estado de perplejidad, entramos a lo que Silvia llama el pantano como suelo de la existencia o apelamos negar el pantano a través del llamado, la vocación, las evocaciones, pero el llamado de un superhéroe, ¿no? Yo también pasé por ese momento, uno pasa por ese momento siempre en las vísperas de la angustia, ¿no? Yo quería decir algo sobre lo que decías, Amador, sobre el análisis de lo que está pasando con los conceptos previos. A mí me parece que hay algo que no soporta en este momento el sentido común y la normalización global, que es la expresión nunca antes se vivió algo así. Esa expresión se vuelve insoportable. Y a mí me parece que el nunca antes lo tenemos que sostener. Ahora se revela con más claridad el nunca antes, pero siempre me parece que hay que sostener el lugar de ese nunca antes porque en ese nunca antes vive la potencia de lo vivo, vive la singularidad, vive la desemejanza. Sobre todo, ahí se precipita la vivencia de que estamos ante algo que es desemejanza. O sea, que no se asemeja a nada. y las normalidades cancelan el nunca antes. Las normalidades siempre suprimen las conflictividades, las incertidumbres y sobre todo las primicias porque son muy perturbadoras para las normalidades las primicias porque no están capturadas, no están clasificadas. Y entonces siempre persuaden como ahora que salvo algunos detalles está pasando lo mismo de siempre. Y me parece que en ese sentido tal vez tendríamos que pensar cómo revalidar el nunca antes. Pero Marce... Como lugar de la primicia, ¿no? Se me ocurre una cosa de lo que estás diciendo. Porque yo muchas veces lo que siento que el momento de la experiencia la siento cuando escucho la afectividad que me toma pero me olvido de la anécdota coronavirus. Me olvido entre comillas. Y ahí siento que se abre algo. Es decir, cuando puedo escuchar el movimiento de mi afectividad pero no estoy pegada a la anécdota, no estoy pegada a la info sobre el virus. Pero también pensaba el peligro del ex nihilo, ¿no? Porque yo nunca antes creo que lo interesante es como esa singularidad de esa afectividad que está muy como brotando en el medio de esta experiencia que como la estamos viviendo no sabemos mucho acerca de ella pero me parece que hay algo de un pasado también ahí que está impregnado aunque se haya olvidado la anécdota presente y tal vez la anécdota histórica. Yo me encuentro muchas veces que necesito leer cosas sobre Auschwitz cuando en verdad esto no es que sea lo mismo pero que me hace me da me suma algo preguntarme cómo hicieron otros para armar un mundo o una vida no después de sino mientras estaban transitando la catástrofe aunque esa catástrofe tenga cualidades muy diferentes pero en algún lugar yo encuentro que hay un enlace porque por algo voy a buscar ese tipo de textos. entonces me parece interesante como el juego del nunca antes en el sentido de esa sutileza de escuchar la diferenciación la novedad entre comillas novedad pero al mismo tiempo estar muy atentos a no caer en el riesgo del ex nihilo como si no hubiera una duración del tiempo lo digo más desde Bergson si no hubiera como una historia del tiempo o un eterno retorno donde las cosas otras también es el mismo tiempo que van teniendo como quiebres o capas o rupturas o acontecimientos pero hay algo del encadenamiento de los tiempos también o sea que hay el nunca antes y a su vez también hay algo como de una historicidad que se pliega a lo que estamos viviendo bueno pero si no tenés razón pero fíjate que el nunca antes es una premisa de la si cabe la palabra premisa pero es un digamos una afirmación de la historicidad porque el nunca antes apela a la interrogación de la historia Nancy decía en el texto sobre la SOA Nancy dice que utiliza no utiliza la expresión nunca antes en este sentido pero plantea algo que viene a cuento en Adwitch es el nunca antes de que Nancy nunca antes había ocurrido Adwitch y ese punto del nunca antes vos tenés razón pero no niega la historicidad al contrario la deja en perplejidad la historia sobre todo porque ese nunca antes vuelve a plantear no creíamos que esto iba a pasar y no sabemos que nos está pasando ¿no? pero nunca las normalidades yo lo digo más en relación a a objetar la lógica de las normalidades ¿no? que insisten en que está pasando lo mismo siempre porque justamente la idea de eterno retorno es la que nos lleva a recordar que no pasa lo mismo no, claro 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 pero fíjate cómo es la comunicación en los medios ¿no? todo el tiempo se está tratando de pensar que esto es lo mismo de siempre con las con las salvedades ¿no? de la circunstancia de algo que tiene un nombre nuevo entonces a mí me parecía que ¿qué pasaba si si planteábamos la fuerza de lo de la desemejanza que que además me interesa para pensar la vida en común como una vida no entre semejantes porque eso habría que revisarlo sino una vida que aloje la desemejanza la desemejanza no sólo como algo irreductible sino como la cotidiana primicia de la vida bueno pero era una idea en relación a lo que decías Amador de de esa tentación de volver a pensar con los conceptos previos lo que está ocurriendo con toda la salvedad del respeto que le tenemos a Agamben pero también no sé cómo lo ves Amador me parece que es injusta la crítica que ha caído sobre Agamben que me parece como demasiado no sé cómo quisieran aprovechar para ir detrás ir por una teoría que siempre fue perturbadora para la civilización sí sí y hay un resentimiento también se ha activado la experiencia de tener como una decepción también es como la decepción del consumidor bueno estos señores y señoras que saben tanto me explicarán a mí lo que está pasando ah pues no y hay como una decepción pero del consumidor y un resentimiento entonces todo era una estafa y Agamben no sirve de nada pero bueno a mí me interesa esta cuestión también de la historicidad que sería pensar porque por ejemplo la historicidad que plantea Silvia pues me recuerda esta frase de Borges que decía que todo autor elige a sus predecesores es decir que no es tanto que haya una continuidad histórica o una tradición histórica sino que desde el presente se eligen como los predecesores y entonces por ejemplo Silvia pero digamos es una elección desde el presente yo también por ejemplo con Hugo el otro día estuvimos leyendo a los a los rusos aprisionados en gulags ¿no? estuvimos leyendo a Svetayeva a Ahmatova a los Mandelstam impresionante porque es es la resistencia frente al terror desatado ¿no? aquí en el confinamiento uno puede agarrar el teléfono y llamar para que Globo te traiga comida japonesa que es una diferencia con respecto a los que habitaban el gulag y allí bueno allí resistieron ¿no? o sea que se abrieron ese mundo pero bueno es como una historicidad en el sentido de que es uno el que busca a partir de una intensidad en el presente busca como hacerse un mapa en el pasado no es tanto que es que realmente lo que está pasando se explique porque sus condiciones estén inscritas no es exactamente esa historicidad ¿no? entonces sí que me eso sí que me interesa digamos como algo de lo que pasa nos lleva a mirar atrás y a encontrar que algo del pasado nos da pistas ¿no? yo por ejemplo tuve una experiencia con la lectura que es que los primeros días intenté leer los que me parecía que podían decirme algo directamente sobre lo que ocurría entonces leí a Roberto Astor y que el fanatigma impunitario leí cosas así ¿no? y luego la verdad es que no ninguno me decía nada y el primero que me logró ayudar una lectura que me ayudó fue Marco Aurelio porque claro digamos la situación en la que estamos aquí era de gran impotencia estábamos metidos en casa y no podíamos hacer nada entonces ¿cómo de la impotencia sacar una potencia? pues de repente eso lo encontré en Marco Aurelio por ejemplo entonces como la lectura que uno cree que va a ser más inmediatamente útil no te encuentra nada pero hay otras conexiones ¿no? bueno no sé bueno me interesa esta cuestión de qué sería pensar una historicidad de lo que está pasando ¿qué entendemos por eso? yo por ejemplo hay una cosa que veo ahí que es que la humanidad estuvo muchas o la vida ahora no diría humanidad diría también vida pero digamos lo humano en principio ha estado amenazado muchas veces en la historia entonces para mí lo común está en la sensación de sentir amenazada la existencia o la existencia literal o un modo de vida pero me parece que ahí hay un punto un punto es ¿qué hace algo para cuando sientes la existencia amenazada? por ejemplo hay una cosa que yo estoy sintiendo mucho últimamente que digo que el amor está en peligro porque está complicadísimo el amor cuando el amor es algo como lo dice Clarice Lispector que requiere de la distracción de estar distraído de estar desprevenida de estar no calculando y esta situación te pone en un estado de previsión de cálculo y además donde no hay bichito porque el que te infecta es otra es otro no te infecta un ente que se llama coronavirus te infecta otro te infecta otra te infecta esa ese que es el vehículo de la posibilidad de una construcción amorosa y eso es algo que me preocupa no tanto la muerte como esas cosas bueno ¿qué va a pasar con el amor? ¿qué va a pasar con el amor cuando cuando no podemos estar distraídos distraídos y justamente el amor exige de estar distraídos eso es algo que me me preocupa muchísimo y ahí siento también la existencia amenazada o sea no siento la existencia amenazada solo en vivir o morir sino que la siento amenazada en cuando el estar en el mundo que para mí está trazado por el amor por las distintas formas de amorosidad y el pensamiento también es algo de eso pero cuando estar en el mundo se vuelve totalmente amiantado cuando hay una separación ¿cómo? no, no escuché una frase estar en el mundo se vuelve como el amianto todo el tiempo como amiantado exacto y bueno eso me inquieta profundamente y en eso trato de estar atenta es decir cuanto más me angustio es cuando siento que me vuelvo a separar del mundo no la separación de esos recursos que pretendían conjurar el miedo la separación a través de la superioridad del saber la separación a través del control del tiempo sino la separación a través de la imposibilidad del amor de la imposibilidad como verbo digamos no como una una abstracción poetizante sino como la acción concreta como la la experiencia concreta si no tenés razón pero justamente la posibilidad de que se abre a partir de lo que estás diciendo es también importante para que lo volvamos a escuchar porque esa existencia amenazada pues como vos decías amenaza al amor y es cierto amenaza eso que se podría llamar con todo cuidado la distracción del amor que sería el estar sin control sin previsión el estar sin cálculo ese estado distraído con una entrega confiada que no calcula no prevé no no está viviendo en la circunstancia del control y si esa circunstancia que vos estás describiendo permitió que se escucharan voces que digan que una vida sin amor no vale la vida yo no había escuchado eso la verdad que no sé yo estaba distraído pero yo no había escuchado simultáneamente esa voz como una emergencia de época y me gustó me gustó pertenecer a una época donde se pueda decir eso donde se diga eso se sienta eso no vale la vida sin amor sin besos sin abrazos sin cercanía y donde aparezca politizado el amor ahí porque en los 70 y eso nosotros lo sabemos Marce no se hablaba del amor se hablaba de la revolución del hombre nuevo del proletariado de la explotación del hombre por el hombre de la profanía bla 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 pero el amor era una palabra de tontos no hace falta no podía hablar del amor no hace falta que insistas por eso pero sabemos que es así y me parece que politizar el amor en este sentido creo que es una vía una vía que hay que darle una cabida no sé lo que quería agregar a lo que decías porque en un momento me pareció interesante que dijiste que esto te preocupa más que la muerte y hay que decir que hay algo que nos preocupa más que la muerte no es fácil decir esa frase una frase que para decirla hay que pensarla varias veces y yo coincido con eso y quisiera plantear algo en relación a la muerte y el amor una circunstancia que yo creo que es la que permite incluso nunca antes que plantea el coronavirus esta circunstancia de este tipo de contagio es que la enfermedad lleva al aislamiento y en el aislamiento se cancela la cercanía se cancela la cercanía del amor la cercanía de la amistad la cercanía de la mirada la cercanía que toma la mano en la caricia la cercanía que pone sobre la frente la cercanía que aproxima el oído a la voz que está en su último hálito y sobre todo cancela una de las condiciones si hay alguna condición que podemos todavía rescatar de la civilización de lo que todavía se llama civilización es la de acompañar a la muerte la compañía al momento de morir morir acompañados la posibilidad de morir en estado de compañía entonces este ese es un punto que me parece que yo al menos no había pensado que importante que es acompañar el ingreso a la muerte como es en muchas circunstancias sobre todo las clases medias acompañar a nuestros hijos en el ingreso al sueño bueno el momento previo de ingresar al dormir el momento de acercarse a la cama de esa vida que uno ahija de relatar un cuento es estar junto acompañando hasta el momento del sueño y así como me parece que el acompañar al ingresar al sueño es una de las formas más queridas de la civilización que tal vez estamos dejando acompañar al momento de la muerte me parece porque hay históricamente una relación entre el amor y la muerte está ese soneto de Quevedo que hemos repetido tantas veces que me gustaría recordarlo exactamente pero recordamos el último el último verso más seré polvo enamorado si la muerte vencerá la muerte volverá cenizas pero esas cenizas serán cenizas en las que arde la fiebre de la vida seré polvo enamorado y esa gran fuerza es del 1500 ese sintagma donde el amor no vence a la muerte no la vence no negocia no logró aplazarla negociarla o burlarla pero ingresa a la muerte como polvo enamorado es una gran el gran sintagma me parece de la relación entre amor y muerte y ahora fíjate estamos en polvo infectado nos tenemos que resistir a esa condición de polvo infectado que es el polvo en el que se cancela la última hazaña del amor ante la muerte que es el polvo enamorado esa es la gran hazaña la última la única importante también bueno me agarró es que conmueve mucho impresiona mucho la posibilidad de morir en esa en ese aislamiento además se dicen cosas que he escuchado y que todos hemos escuchado a alguien que tiene los síntomas se lo llevaron la misma frase que se decía en los tiempos del terror de estado porque en la frase la historia está en la resonancia de esas palabras no lo pude ver no me dejaron verlo no se lo puede ver es decir todas esas son son las las proposiciones del dolor en los cuerpos históricos llama mucho la atención esa expresión no sé si Amador cuál es la expresión si esa expresión se escucha allá pero muchas veces se lo llevaron porque literalmente se lo llevan claro y lo digo en tercera persona para no decir me llevan o nos llevan pero yo siento que al mismo tiempo por lo menos aquí en España en Madrid hay un amor muy fortísimo fortísimo es decir será otro tipo de amor que habitará junto a este que está en peligro porque no podemos estar distraídos entonces no puede haber el accidente del amor pero hay un digamos bueno desde no sé cómo llamarlo si un amor pero hay un polvo enamorado que circula aunque encontrando sus maneras de circular hay una identificación hay una identificación sensible por ejemplo con el trabajo de los sanitarios fortísima que se expresa se ha expresado en el aplauso que desde luego un poco desde la izquierda más clásica pues se ha ridiculizado así como un gesto un poco naif pero aquí ha tenido una fuerza inmensa y nos ha hecho reconocernos entre vecinos es la primera vez que saludo a vecinos míos y la primera vez que vamos todos los vecinos para celebrarle el cumpleaños a la viejita de 94 años que vive en el quinto y entonces le compramos una tarta nos juntamos y le regalamos ese momento o que el vecino de abajo y yo estamos ahora en una relación digamos bueno nos hemos hecho un poco más amigos y luego hay una no sé hay un clima en el que el otro se hace más cercano y en el que la mascarilla no sé si revela distancia o un cuidado mutuo o las dos cosas porque yo creo que la gente que no se pone ninguna mascarilla me parece que es falta el amor también no tiene ninguna conciencia de lo que está pasando y la gente que tiene mascarilla esto es una interpretación que uno hace de cada uno por qué se pone la mascarilla o no pero me parece que también la mascarilla se puede leer como una conciencia amorosa de que estamos juntos en una situación común porque además mucha gente no se la pone por sí misma porque es gente joven que no teme por sí mismo lo que no quiere ser es uno el vehículo del virus porque me parece que es importante que es el virus el que pasa a través de nosotros no nosotros los que contagiamos el otro día me decía una amiga médica muy importante que la metáfora no es que el otro nos infecta el otro no nos infecta es el virus el que usa al otro para digamos pasar de un cuerpo a otro porque si no tendemos a pensar que es el otro el enemigo no no es así exactamente entonces digamos me parece que también hay una hay una percepción de que estamos viviendo una situación común en la que estamos en interdependencia en lo que en lo que el C1 resuena con lo que hacen los demás en las que todo depende de todos en las que hay una interdependencia que que puedes caer del lado malo en el sentido de todos dependemos de todos por tanto todos nos vigilamos a todos o todos dependemos de todos por tanto todos cuidamos de todos me parece que hay una ambivalencia pero no pero por qué no vamos a llamar a eso amor también me parece que hay mucho más amor que en el cotidiano individualista de nuestras sociedades en las que cada cual va totalmente a su bola totalmente a su aire lo que es más difícil es el amor a dos eso desde luego pero que hay polvo enamorado por ahí circulando en la sociedad en las casas en los zooms en los teléfonos en las voces en los aplausos que hay miradas de complicidad en la calle cuando hemos empezado a salir de a pasear que hay me parece que también hay eso sin negar que está lo otro que me preocupa también pero me parece que está esto otro también que me parece que también Marcelo tú en tus textos también hablabas un poco de esto distancias que son de cuidado hasta qué punto son barreras o son otra cosa no tenés razón es una buena observación es lindo escuchar que circula mucho polvo enamorado en esta es lo más optimista que vamos a decir en esta conversación pero sí sí es cierto encontré acá les quiero leer que me parece que está muy bueno lo que dice este tipo es un poema dice ahora el circo afloja su juntura se ablanda desafina su música cuando él habla de hombres los hombres encajonan las bestias en los trailers quien queda en este baldío entonces aparece un perro y usmea y yo lo miro incrédulo un perro que es un perro lo miro queda vueltas me redibuja hasta dejarme como soy él dice un simple hombre yo diría una simple terrícola pero me parecía interesante porque él a esto lo llama un poco de utopía o sea la utopía es redibujarme hasta dejarnos como simples vivientes por ejemplo lo que vos recién decías amador de estos indicios de amor me gusta porque ponés en valor algo muy chiquito que una cabeza de un filósofo que piensa en la gran política o en transformaciones que dejen ver otras formas de existencia muy palpables bueno vos lo estás encontrando en algo muy chiquito como puede ser la mirada cómplice de los que tenemos el barbijo como una manera de ayudarnos o como a mí me decía una mina el otro día que calculaba la distancia entre ella y yo en la cola y me decía perdón me decía ella perdón perdón esto no me gusta esto me está haciendo mal pero me pedía perdón por por el paso más adelante que daba que nos permitiera respetar la distancia y bueno esto que decís el festejo del cumpleaños de de tu vecino yo creo que cuando estuvimos en España cuando yo estuve en España ahora hace poco seguro que estos ejemplos no aparecían las charlas tocaban otros temas las preguntas tenían otra envergadura no tenían esta dimensión tan pequeña tan ínfima y a su vez donde se concentra tanto porque se concentra un montón en lo que decís y es algo tan ínfimo como ir a comprar una torta para la señora que cumple 94 años en el piso de arriba y juntarse ahí o sea eso es es el todo como en eso pequeño es el todo parece el Aleph de Borges entonces ahí me parece que hay algo de lo que yo trataba de pensar al principio que es como nos reinventamos también en el lenguaje cuando digo en el lenguaje digo en las sensaciones en los modos de estar en esas cosas que recibimos de una manera diferente a la que a la que hubiéramos recibido en otro momento histórico sin este intervalo tan profundo y bueno no sé vamos a ver qué resonancia va a tener esto cuando esto termine vamos a ver si vamos a seguir mirando en eso pequeño la posibilidad de algo que tenga un eco mucho mayor que la anécdota del quinto piso con la señora no lo sé no lo sé ojalá que no se pierda algo de esa vibración no quiero desromantizar este momento de la conversación pero también hay hay expresiones de crueldad en las vecindades en estos tiempos recordamos recordamos muchos casos acá en Buenos Aires de barrios donde los edificios de departamentos han puesto en los ascensores mensajes amenazantes a personas que trabajan en la salud andate andate de aquí HDP hija de puta porque nos vas a infectar a todos recuerdo uno que decía algo así y estaba firmado tus vecinos eso me llamó siempre mucho la atención una amenaza andate de aquí te vamos a echar nos vas a infectar a todos firmado tus vecinos este contraste de usar la palabra vecindad en la misma idea de amenaza expulsión otro tema que también aparece en estos porque también esta es una situación que opera como lente de aumento y aumenta esos rasgos del amor entre vecindades y aumenta también ese rasgo de crueldad y violencia entre las vecindades también otra cosa que en estos días recordábamos era la película la ventana indiscreta de Hitchcock que es la película que abre a la contemporaneidad la dramática situación de lo convivencial recordamos es un fotógrafo que tuvo una fractura y está obligado a estar haciendo reposo y vive en un edificio que ve en el frente seis escenas de tres departamentos y va construyendo hay una pareja que duerme me acuerdo en un balcón hay una pareja en una construcción hay distintas circunstancias y aparece la idea que Hitchcock describe muy bien la pulsión del mirar la pulsión de de espiar y que es una forma del control porque también esta situación que vos describías Silvia de la necesaria distracción para el vivir entra en contraste con las tensiones de las situaciones de control de la vecindad entonces también hay una situación que aumenta que es la de la vigilancia el control eso que es propio de lo común lo común es la cercanía y es también la amenaza es la confianza la distracción la entrega y es también el temor y la vivencia del cuidado que no es la misma que la del cuidado el vivir con cuidado como es la expresión de la amenaza es la misma palabra ¿no? y el común cuidar es la expresión de esa cercanía que comparte el destino común de este momento sería bueno tener una palabra para esa ambivalencia digamos ¿no? como lo mismo puede caer para un sitio y para otro ¿no? el otro día también hablando con una amiga que en esta conversación ella también me habló un poco sobre todo de los aspectos que veía más interesantes de lo que estaba ocurriendo más positivos y Silvia ¿qué pasa? estoy enchufando la batería y nada entonces bueno yo también le recordé un poco todos los episodios que aquí también ha habido de bueno gente que desde los balcones vigila el que pasa y le grita también esos carteles aquí han aparecido bueno también quise un poco eso relativizar su optimismo su momento romántico y le cité todos esos casos y me dijo una cosa que me pareció muy interesante me dijo sí pero todos nos hemos vuelto concretos unos para otros hoy todos somos concretos unos para otros amigos o enemigos pero alguien concreto entonces bueno me acordé de esta distinción de esta digamos de la hostilidad y la enemistad como la hostilidad es la relación de indiferencia con el otro en la cual el otro no existe está borrado tenemos con él una relación o bien de cortesía o bien de supresión pero la enemistad es con alguien en concreto alguien en concreto representa una amenaza y voy y le pongo un aviso pero lo que hoy no hay en la sociedad es una relación abstracta con el otro que es la que gobierna habitualmente digamos que uno puede manejarse más o menos solo más o menos sin la relación con el otro hoy hay relaciones de amistad en ese amor que circula o de enemistad pero me parece que lo que se ha hecho es que todo se concreta porque estamos todos en una misma situación entonces del otro depende que yo me contagie o del otro depende que yo me salve pero me parece que la relación se ha vuelto concreta y eso es muy fuerte porque vivimos en las sociedades en las cuales estamos muy acostumbrados a que el otro no cuente para nada el otro no sé yo es alguien indiferente alguien que me puedo saltar le saludo en el ascensor pero es una relación de hostilidad y hoy me parece que eso no existe ahora el otro puede ser amigo o puede ser enemigo pero es una figura concreta de la cual depende mi vida o mi muerte eso me pareció esta amiga me dijo y me pareció interesante sí es cierto no desapareció ese estado de indiferencia posible es cierto el otro no es indiferente es quien me puede matar sí o o o o quien me puede echar una mano ahora es impresionante como todo gira en torno de de un hecho puntual no hay mil quinientas cosas que pasen sino que las mil quinientas cosas que pasan hay que medio bucearlas porque están todas en relación como a un acontecimiento a una a una a una cosa muy concreta que es el coronavirus ahora a partir de ahí bueno todos estos planos de los que estuvimos viendo pero es como que no hay miles de episodios hay un episodio que está tomando a toda la humanidad con miles de capas posibles de lectura o de experiencias o no sé o de percepciones pero es un episodio eso es muy fuerte muy fuerte bueno y con respecto al pantano me quedé pensando también que me parece que también hay una ambivalencia con respecto al pantano es decir a la incertidumbre me parece por ejemplo a mí me parece muy fuerte oír a los políticos decir que no saben lo que está pasando yo eso nunca lo había escuchado un político que dice no sé para mí es una novedad absoluta político que sale a la televisión y dice no yo no sé lo que está pasando no sé con qué estamos luchando no sé si va a haber un brote o un rebrote una segunda oleada no sabemos qué es el virus no sabemos y además y ni siquiera no sabemos sino también no podemos porque los políticos te dicen que pueden que saben y que pueden y ahora salen y dicen no podemos asegurar a nadie la vuelta a la normalidad no podemos asegurar que no vaya a haber una segunda oleada no podemos asegurar a nadie que vayamos a tajar nada entonces me parece muy sorprendente esta cuestión porque los políticos asumen el principio de incertidumbre pero me parece que es para seguir gobernando ellos porque me parece que ¿cómo? no es que la ignorancia bueno pues entonces si ustedes no saben nada de pues hay una democracia de ignorantes distribuyamos de otra manera el poder me parece que es otra manera de ejercer el poder que es el gobierno a través de la incertidumbre ya no la imposición de certidumbre sino la gestión de la incertidumbre lo que hay es lo desconocido pero los únicos que os podemos no sabemos muy bien qué va a pasar pero os podemos salvar de ello somos los que estamos aquí entonces me parece que es como una forma de poder quizá distinta o un poco distinta en el discurso pero pero también aplastante y a su vez también me parece que se produce algo como que se derriba esa cosa del padre del padre soberano del padre fundador porque cuando ellos dicen no saben y los propios médicos dicen no sabemos vos la sensación que tenés es que está bien ellos gobiernan toman decisiones en el caso de la Argentina gracias al cielo que está Alberto Fernández y no Macri porque esto hubiera sido de terror pero al mismo tiempo ya es ya se cayó el velo de que hay un padre que protege digamos ya no hay manera vos podés darle bola al Estado pero ya no ya no te puede calmar en el caso de que a alguien lo haya calmado o en el caso de los que se han depositado en el Estado ese padre fundador no, ya no no saben gestionar gestionarán con represión o gestionarán con coerción o con cuidados en el mejor de los casos creo que en la Argentina realmente están haciéndolo bastante bien pero aún así se les ve el rey está desnudo aún así se ve se les ve las ranuras se les ve las fisuras y eso también produce un efecto que hay que pensar ¿no? ya no puede haber un efecto doble pero también puede haber me parece un poder que no oculta el pantano o sea me parece que estamos habituados a un poder que oculta el pantano pero me parece que puede haber un poder que exponga el pantano mira que todo es desconocido mira que no sabemos nada mira que todo es peligroso mira que la catástrofe es lo más probable y aquí estamos en una fortaleza asedial que obedece obediencia o fin del mundo me parece que también hay un poder o sea que hay un de nuevo una ambivalencia con respecto a la al miedo ¿no? al terror ahora estaba leyendo también con el terror me parece que va un poquito también por ahí no oculta la muerte como el neoliberalismo si no pero te somos lo único que te puede salvar de ello claro porque está bien lo que decís porque administran ese no saber porque está bien la observación yo también lo vengo observando acá los políticos salen a decir no sabemos lo que está pasando y eso parece un momento inédito pero utilizan ese no saber para transformarlo en terror eso eso ahí me parece que hay un punto de novedad sí, sí eso me sorprendió como lo planteaste porque cuando empezaste a hablar yo pensé que ibas a ir para otro lado pero es cierto utilizan ese no saber como terror y yo pensé que ibas a ir para otro lado que era quizá algo que yo venía pensando en relación a mi experiencia de trabajo clínico en el campo de la salud pero digamos en el campo de la afectividad de lo emocional de las fricciones de la vida del vivir siempre se nos acusa en discusión con el discurso médico psiquiátrico neurológico de que tenemos poco saber es esa idea de que lo que nosotros sabemos sabe a poco respecto de las certezas con las que trabaja el discurso médico desde siempre que diagnostica plantea un curso de intervención y una solución mientras que el saber clínico en el campo psicoanálisis de la psicología no puede resolver lo que como dirías vos Silvia no puede resolver ese suelo pantanoso de la existencia ni negarlo ni transformar el pantano en una playa de cemento claro así funcionan los químicos que tratan de cementar la angustia en el sentido no de simiente de la angustia sino de cemento y entonces a mí me parecía que yo la vez pasada decía bueno los sanitaristas están ahora sintiendo lo que nosotros siempre sentimos que tenemos poco saber que ese poco saber igual no es ningún saber es poco saber y que el reconocimiento de poco saber y el reconocimiento de un común poco saber era una buena noticia no había pensado esto que decías vos Amador que ese poco saber en realidad de sostenerse como un momento de común perplejidad se vuelve en un modo de administrar el terror y un modo de la gobernabilidad a través del terror eso la verdad es como decir sabemos poco pero necesitamos del terror para poder gobernar o sea si sabemos que el terror puede ser un aliado del gobierno del gobierno de las almas del gobierno de los cuerpos sí lo que pasa es que es interesante porque esto que decís Amador yo no lo había pensado y creo que que sí aporta pero no se puede pensar maniqueamente o sea no es que no me parece que sea el mecanismo de maniqueo para poder gobernar no es el terror de la dictadura es otro terror digamos no es es diferente no es un pantano real porque cuando cuando necesitan que los cuerpos estén asustados se queden en su casa ahí están creando un suelo donde afirmarse me quedo en mi casa no está tanto pantano sé que si me quedo en mi casa no me va a pasar nada es como que se toman el pantano pero después intentan una cierta un cierto sostén que no sea tan móvil y por otra parte también me parece que es bajo esa vulnerabilidad de decir es lo único que puedo hacer para evitar que caigan muertos más muertos más muertos o sea no es un terror que necesita eliminar la vida es verdad necesitan del terror pero también para preservar algo de los cuerpos aunque sea para que le sirvan al capital no lo sé pero para preservar algo de una nueva o supuesta libertad porque si no el capitalismo no tiene manera de multiplicarse es un terror distinto me parece como que cuando se enuncia hay que buscar la manera de enunciarlo como para que no se inscriba muy rápidamente a las formas de terror históricas que conocimos que tenían me parece otros móviles también si por eso estaba bien la expresión gestionar el terror ¿no? gestionar claro no creo que sea nada como digamos como que se hayan puesto los políticos a pensar que es una estupendo pretexto para ejercer una gobernabilidad nueva sino que realmente las cosas se ponen un poco ahí digamos o hay obediencia o es el fin del mundo pero mirá lo que vos antes decías yo si veo a alguien que no tiene la mascarilla le digo bueno ponétela porque siento que al no tenerla no está cuidando la vida de los otros con su vida cada lo que quiera pero en principio la vida de los otros bueno el gobierno te podría decir lo mismo si vos no te aislas y no obedeces no estás cuidando la vida de los otros vos estás saliendo a la calle como si nada necesitamos que obedezcas para es como un poco también la mascarilla entonces ¿cómo es? o sea en un punto la mascarilla nos permite estar atentos al cuidado pero cuando viene de los gobiernos este error ¿cómo sería? sí porque yo creo que el estado aquí también tenemos una especie de Alberto Fernández y estamos todos muy contentos porque no está gobernando la derecha pero me parece que bueno que el estado digamos legisla legisla como como estado que es entonces para todos igual entonces por ejemplo dice todo el mundo se mete en su casa hay muchísima gente que no tiene casa muchísima gente que no que vive en 10 metros cuadrados con 3 niños que no tiene es decir que que me parece que que el problema del estado es que aun con toda su buena voluntad digamos en el caso de los gobiernos progresistas e incluso de haber cuestionado la movilización económica constante por otro tipo de criterios gobiernan alejados de la vida entonces me parece que el cuidado podría ser mucho más potente si los los habitantes de la vida los terrícolas pudieran autoorganizar ese cuidado porque por ejemplo ahora puede salir los lo primero puede salir no sé los niños por ejemplo en mi casa sabemos que la portera no tiene no tiene ventana a la calle si si en mi casa pudiéramos autogestionar no un poquito digamos de algo podríamos decir bueno no la primera sale la portera y su familia que llevan 40 días viviendo viviendo es decir que es digamos desde la vida que se conocen las singularidades y las diferencias entonces me parece que eso que el problema es inherente al estado es inherente al estado no hay no hay otra forma el estado es eso pero está muy bien por eso justamente como el estado no puede pensar eso no puede pensar eso cosa Amador ya más la autoorganización yo le quería recordar no sé si ustedes recuerdan hace un mes el gobierno de México presentó una guía que se llamaba bioética para la asignación de recursos en la medicina crítica me llamó mucho la atención ya la expresión ahí de una bioética una guía bioética y entonces en qué consistía la guía bioética daba estos ejemplos hay dos pacientes uno tiene 80 años digamos el paciente A tiene 80 años el paciente B tiene 20 años y se dispone de un solo respirador entonces la guía bioética razonaba así A puede vivir 7 años más tiene 80 ponerle 7 años más mientras que B puede vivir 65 años más luego el respirador le corresponde a B a B un protocolo para aliviar la indecisión de la comunidad sanitaria entonces fíjate presentaban lo que era continuar al nombre de 80 como un cálculo racional lo que era el ejercicio de la indolencia como la asignación de recursos lo que era bueno la crueldad bueno razones de fuerza mayor pero al Estado no se le ocurre y esto me parece que es lo que nosotros tenemos que afirmar no se le ocurre ni se le imagina la posibilidad de una común decisión amorosa y solidaria entre las sensibilidades que padecen no te dan la posibilidad de una común decisión es decir de poder decidir ceder el respirador no no imaginan que eso sea posible ¿entienden? sí no imaginan que A y B como ellos dicen pueden querer tomar la decisión exacto no imaginan esto que podríamos llamar la común decisión amorosa el Estado no puede imaginar eso y nosotros tenemos que decir que eso falta en las políticas sanitarias está claro que en Argentina y en España Silvia dale no no la posibilidad de que a fuerzas comunitarias se les ocurra como pasó acá con un compañero que dirige un centro de formación profesional que se juntaron varios y empezaron a producir mascarillas de acetato bueno pero no fue porque el gobierno decidió que ni se les había ocurrido pero ellos veían que tenían la posibilidad de conseguir acetato de conseguir insumos de acá o de allá bueno la cuestión es que le dieron al hospital posadas los proveen de muchísimas mascarillas permanentemente y eso salió de una decisión comunitaria que al Estado jamás se le hubiera ocurrido o sea ni siquiera de decir bueno yo te cedo el respirador porque tengo 80 y decido que vos vivas y yo no vivas sino la posibilidad de que en todo caso se pueda distribuir recursos para no tener que ni siquiera llegar a esa decisión y que en todo caso la vida misma diga chau en algún momento no que tenga que ser una decisión ni de uno ni de otro ni de es la autogestión sino abrir un poco la decisión en algunas capas de la vida no es la anarquía no es no sé es abrir pero eso es lo que está muy cerrado muy cerrado pero porque el Estado no va a confiar nunca en las inteligencias sociales ahí me parece que es algo para conquistar y algo para imponer no es algo para 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 solicitar me parece que no es algo lo que pasa es que en este caso me parece que que el poder lo tenemos nosotros esto sí que me gustó mucho decía Aquil Membé decía ahora mismo todos somos un arma el cuerpo se ha vuelto un arma porque todos podemos pasar el virus entonces por ejemplo ahora el Estado nos deja salir a la calle y ya no puede controlarnos no puede controlarnos está confiando en que va a haber una cierta autogestión que digamos se van a interiorizar las normas de higiene de distancia de porque hay un nivel o sea hay un nivel en el que el poder lo quiera o no lo tenemos nosotros porque cada cuerpo es 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 un arma entonces me parece que si esto es así habría que digamos se podría reivindicar más apertura de más capas de de lo común más capas de lo común no contra el Estado sino abrir más capas de lo común al lado de de lo que tenga que ser el Estado ¿no? Totalmente y ahí se podría ser esa común decisión amorosa abrir capas de comuna la decisión de 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 gente que puede ampliar el registro ¿no? porque es que inevitablemente eso sí porque el poder ahora lo tenemos nosotros los ciudadanos tenemos el virus podemos pasarlo o no te puedes juntar con amigos o no decidir juntarte con o sea ahora mismo somos incontrolables en la calle el Estado ya no puede controlar ¿abrieron la cuarentena en España? ¿eh? ¿abrieron la cuarentena ya en España? ahí estamos en una fase cero en esa fase cero se puede salir a pasear a un kilómetro de casa cuatro horas pero yo por ejemplo después pues es imposible digamos que que somos incontrolables uno puede hacer diez kilómetros y además puede salir seis horas la policía no puede se pueden salir cuatro se pueden salir cuatro horas y puede salir un kilómetro pero vamos digamos ahora mismo eso es incontrolable la policía solamente multa a los chicos jóvenes que están quedando para beber juntos o a quien hace fiestas pero hay una dimensión digamos de cierta confianza en el Estado entonces lo que no hay es junto a esa confianza apertura de otros grados de decisión ahí me parece que sí que sí y ahora mismo acaba de ser a las nueve que por eso me he levantado el cacerolazo que hace la derecha todos las me parece muy interesante pensar que miren que huele la derecha allá porque la derecha allá el cacerolazo para que acá era para por el supuesto impuesto a los ricos que se iban a poner para evitar el comunismo decían parimos el comunismo ahí también por lo mismo también por lo mismo en nombre de la libertad también que no sé muy bien qué libertad es contra es decir me parece interesante pensar más allá digamos de la crítica fácil a la derecha que huele que huele la extrema derecha de intolerable o de subversivo en la situación de confinamiento y me parece que es la interrupción de la economía me parece que tiene que ver con que el estado preste alguna ayuda aunque sea un poco a los pobres y no sé y con que se haya roto una normalidad se haya cortado una normalidad porque me parece que para la derecha es mucho más amenazante que el capitalismo esté en cuestión que igual creo que no lo está pero digamos para ellos es más amenazante eso que la propia muerte es peor la muerte del capitalismo con todos sus flujos circulando que la muerte de vidas concretas aún de las suyas y cuando ven que eso se pone en cuestión resulta intolerante yo creo que habría que pensar algo de eso que huelen ellos de intolerable en esta situación y me parece que lo que no aguantan es la interrupción que hay una está habiendo una interrupción una interrupción de los modos de vida una interrupción de la economía una interrupción de capital en cierto punto y eso no lo aguantan no exacto exacto tal cual yo creo que acá tienen razón cuando perciben que el riesgo es el comunismo que realmente perciben con claridad y recupen esa palabra que parecía olvidada porque perciben que en la común inmunidad hay un riesgo que no tenían previsto hay una expresión de Sloterdick que no es común inmunidad es semejante no sé si ustedes la recuerdan tiene un libro sobre co-inmunidad co-inmunidad es una expresión muy interesante muy interesante yo no sé si en esto vas a estar de acuerdo Silvia conmigo porque la política doméstica pero aquí ha pasado algo claro la tensión entre Estado y mercado hizo posible que el actual presidente dijera una frase que no se va a olvidar nunca muchachos llegó la hora de ganar menos genial estuvo genial para mí es una frase que yo no esperaba escuchar yo hubiera deseado la hubiera deseado antes de escucharla y después de escucharla me dio miedo porque dije no se la van a perdonar pero es que tuvo que echarse pero se echó atrás marce fueron tantas las presiones que recibió que parece que eso quedó en el olvido ese impuesto a los ricos estuvo genial a mí me encantó escucharlo me encantó ya está se les acabó la fiesta se les acabó la fiesta y el Estado ahí puso un límite al mercado y hay que admitir que no es lo mismo el Estado que el mercado y que es preferible en esa disputa el Estado digo preferible la preferencia siempre es una decisión debe es una decisión que se tiene que tomar ante el páramo de opciones pero el Estado puede poner ese límite al mercado pero lo que no puede es inventar y crear un común proteger no puede crear un común cuidar no es capaz de un común escuchar el Estado no puede hacer eso no puede no sabe no quiere y además teme que eso ocurra porque se vuelve bueno se vuelve esa posibilidad que la derecha muy bien percibe el riesgo del comunismo pero bueno ahí yo creo que se ve lo confusa que es esta situación realmente porque no sé bueno que nosotros mismos estamos en esta deriva que es obedecer y desobedecer me parece que es confusísimo estos días por ejemplo en un primer momento pues mis amigos más del ámbito de la autonomía etcétera pues desobedecer era desobedecer al Estado el confinamiento etcétera nos metía en casa nos aislaba pero luego rápidamente nos dimos cuenta de que no que realmente la desobediencia es la que está haciendo a la derecha el confinamiento obedecer era desobedecer claro y había algo muy interesante en el confinamiento la verdad también y bueno y toda la experiencia digamos de un poco de preguntas que ha traído sobre la vida cada cual ¿no? pues ha sido también muy fuerte ¿no? entonces bueno que me parece que todas las coordenadas desde esta idea de que es obedecer o que es desobedecer y como una obediencia puede ser en realidad una desobediencia y una desobediencia como hacen los los de Trump etcétera ser la mayor la mayor obediencia al mercado entonces me parece que todo está está puesto un poco del revés entonces por volver al tema inicial ¿cómo va a haber un discurso que ya sepa? hay que hay que pasar por todas esas dudas ¿no? más o menos volver a hacerse con una una ligera brújula de lo que está pasando es imposible creo que hay que pasar todas esas vacilaciones porque todo está un poco me parece que todo está un poco del revés ¿no? sí sí así es sí bueno chicos bueno gracias estuvo bueno me gustó charlar con ustedes muy agradable estuvo chau